Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari SP48 única y como dice que el título es esencia futurista para el último one-off de Maranello bueno, como sabemos Ferrari sorprende descubriendo una de las últimas creaciones de su filial más exclusiva un coche único con un diseño rompedor que toma como base al modelo, al ya desaparecido modelo F8 Tributo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el departamento de proyectos especiales de la marca Ferrari, la joya, la corona de la casa automotriz domicilada Maranello responsable de sus coches más especiales y exclusivos incluyendo algunos one-off hechos por encargo a sus mejores clientes con los que sorprenden de vez en cuando como los recientes modelos Homologata o BR20 ahora la firma automotriz italiana vuelve a apostar por una base de coche superdeportivo con motor central trasero para presentar su último one-off su nombre es Ferrari SP48 única y como su mismísimo nombre lo indica es el modelo único creado por proyectos especiales para un cliente siguiendo sus deseos y peticiones bueno, nacido sobre la base del ya desaparecido modelo F8 Tributo con la ayuda del equipo diseñadores del centro estilo Ferrari este coche apuesta por un look mucho más futurista con líneas tensas y una afilada parte frontal en el que destaca una innovadora parrilla realizada a través de la utilización intensiva de técnicas de modelado paramétrico y procedimentales de la creación de prototipos 3D el resultado es una parrilla de pequeñas aberturas hexagonales que van haciéndose más grandes a medida que se acerca hacia el centro una pieza que forma un todo con el resto de la carrocería lucir el mismo color que la misma lo que también le da junto con sus estilizadas ópticas frontales un aspecto digno de un coche concept car bueno, su silueta también destaca por estar plagada de líneas de tensión y pliegues que se combinan con las diversas zonas de color negro y que logran dar a este automóvil un aspecto bastante dinámico incluso estando detenido aunque la zona más espectacular de este one-off está en su saga donde llama la atención la ausencia total de una luneta posterior eso sumado al agresivo diseño de su parte posterior donde unos finísimos pilotos posteriores incrustados entre salidas de aire y un elegante spoiler posterior sumado a una rejilla para el motor con el mismo estilo que la parrilla frontal hacen que este coche luzca como algo completamente nuevo y rompedor bueno, Ferrari nos ofrece imágenes acerca de su sección interior aunque posee aquí también toma como base al modelo F8 Tributo para utilizar nuevos colores y adaptados y tapizados adaptados al carácter fino deportivo y agresivo del SP48 única por ejemplo, con el uso de una tapicería de tipo alcántara con color negro con perforaciones láser bajo los cuales se puede ver una tela iridicente de color rojo a naranja en el mismo color de la carrocería el estilo de hecho sigue el mismo patrón de manera hexagonal presente en la parrilla frontal que también está presente a la entrada de las tapas de los extremos pulidas con láser en esa misma fórmula todo ello se acompaña con superficies hechas con fibra de carbono mate y acabados gris gunmetal bueno, a nivel mecánico Ferrari no entrega detalles más allá de que posee el mismo bloque tipo V8 Biturbo del F8 Tributo eso quiere decir que probablemente su potencia original de 720 CV continúa presente en este modelo en el que claramente la gente de Ferrari se centró en el diseño y bueno, un diseño que como es costumbre en este tipo de coches deportivos Juanof posee la colaboración directa a su nuevo dueño en una fase diseño y desarrollo que suele durar más de un año por supuesto el precio de esta pieza única es todo un misterio aunque se puede dar por seguro que será completamente estratosférico y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao